La pena le espera a la pillaera La cajera de estos chorros cabrones Voy a aplastarlo con mis canciones Me dio frontera pero no tiene cojones Le voy, le voy, le voy Ando por ahí buscando acciones La noche está perfecta y somos dos Hay filas detrás de ti, dos el valor Toda la noche deseándote Dejemos que fluya Solo suéltate y déjate llevar Quiero tenerte más, una noche más Si conmigo te vas y si te activas Vivirás algo que no olvides Yo andaba buscando Y al fin te encontré Tú sabes que eso me falta amar Muy bien lo sabes Y tú Quiero tenerte más Dejemos que fluya Solo suéltate y déjate llevar Quiero tenerte más Quiero tenerte más